¿Qué tal amigos de Road Running Review? Muchos nos preguntáis, nos lanzáis preguntas y cuestiones sobre Reebok, pues bien, para todos aquellos que busquéis una zapatilla de entrenamiento, hoy os traigo esta de aquí, estas nuevas Symmetros 2. Una zapatilla, yo te diría, muy versátil, o al menos esa es la sensación que me da una vez en la mano. Un modelo que en este caso cuenta con 10 milímetros de drop, en la parte trasera tenemos 24 milímetros y en la parte delantera tenemos 10 milímetros, 14, perdonad, milímetros de perfil. Zapatilla que estará rondando los 270 gramos de peso, con lo cual la verdad que no está nada mal, situándose como un modelo puramente enfocado al día a día, al entrenamiento, de lunes a domingo sin problema ninguno, y además de ahí una zapatilla que tendréis, o en este caso en la web de Reebok, aproximadamente por unos 140 dólares, veremos qué tal queda la conversión en euros. Zapatilla, fijaros, ciertamente protegida, la verdad que la zona del talón destaca bastante y en este caso tenemos el compuesto del Float Ride Energy, que ya sabéis que Reebok utiliza en todas sus zapatillas y que en este modelo probablemente yo creo que es el que mejor se le incorpora o al menos se le utiliza. ¿Por qué? Porque necesitamos reactividad, un compuesto que al tacto, fijaros que es de estos agradables, yo creo que tiene bastante dinamismo, es un poco pesado a mi peso, a mi sensación, perdonad, pero yo creo que a nivel polivalente de lo que podremos utilizar esta zapatilla en distintos tipos de sesión creo que va a poder funcionar perfectamente bien. En la zona del upper tenemos un Engineered Mesh más transpirable de tres capas en total, vale, en la zona delantera con una zona más abierta, más transpirable probablemente para que aquí no se acumule tanto el calor, y en la zona trasera tenemos una especie como de molde más prensado, una tercera capa mucho más gruesa que al final lo que está buscando es sobre todo dar más seguridad en esta zona del Aquiles, incluso fijaos que en el interior tenemos bastantes protecciones para que el calcetín quede bien y no nos haga fricciones en la zona del Aquiles. La lengüeta es bastante finita, fijaros que en el interior va unida, vale, en la zona de la plantilla para intentar evitar ese movimiento lateral y una suela que es completamente cubierta de rubber porque evidentemente esta zapatilla está enfocada al entrenamiento diario y que nos puede servir en cualquier tipo de superficies, húmedas, gravillas etc. Pues bien, estas nuevas Reebok Symetro 2 de la colección FlatRide sin duda una buena candidata para esos entrenamientos diarios para corredores, yo creo peso ligero, peso medio, es probablemente la mejor opción para eso, rodajes suaves, controlados, aunque quizá yo la sensación que me da este compuesto es que puede ser algo dinámico en según qué situaciones. Nosotros probaremos estas Reebok Symetro 2 en nuestra página web en RoadRunningRebook.com y también nos gustaría que nos dijeses qué opinas tú de Reebok de toda la marca y de todo su catálogo de zapatillas de running aquí en nuestro canal YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.